Barcelona Sporting Club empata 2-2 frente a Libertad por la fecha 10 de la Liga Pro. En un partido donde Barcelona empezó muy bien y lo estaba ganando cómodamente en el primer tiempo 2-0 con goles de Damian Díaz y Jan El Corozo. Y ya en el segundo tiempo expulsaron a un jugador de Libertad y desde ese entonces Libertad empezó a jugar mucho mejor que Barcelona y llegaría el tanto de descuento de Libertad. Y ya en el final del partido en el minuto 87 luego de un tiro de esquina que le quedó al jugador de Libertad y disparó desde fuera del área, marcando así el 2-2 final. Sin duda un empate muy doloroso para el ídolo que se pierde la oportunidad de ponerse puntero de la Liga Pro y de poder ganar la etapa. El próximo partido de Barcelona será frente a Lorenze el próximo viernes y si quiere seguir en pelea por la etapa tendrá que sacar los 3 puntos del local. Y algo que le serviría muchísimo al ídolo también es que Independiente del Valle el día de mañana no saque los 3 puntos en su partido.